¡Woohoo! ¡GANAMOS! ¡Ay, te lo he visto! Ojalá me la lleve... ¡Ay, Nati se la llevó! ¡Ya nomás! ¡Vamos a hacerlo, Clip! ¡Oh, yeah! Ya es la hora Sí, ya es la hora Yo he puesto que esté listo para que no... ...pasar la otra partida No te preocupes, ya nos vamos ¿A tu familia? Sí, yo ¡Chao! Aquí se tiene que alistar para ir con Rich A comer Ah, voy a comer, es que voy a comer Es que yo no tengo gas Tengo que hacer ahí el café o un té o lo que... Y cocinarme ahí mis huevitos Y esas cosas tú sabes ¡Bien!